La actriz Asela Robinson habla sobre los nuevos actores, nuevos cantantes y demás, que se les sube la fama por un éxito, por una serie, por una telenovela. Ella dice, yo los pies en la tierra y el trabajo que voy a tener con la emoción, como si fuera el primero. Con más de tres décadas de trayectoria y un sinnúmero de personajes interpretados, Asela Robinson no ha dado vida a alguien muy especial en su carrera. Ella misma lo reveló. El que viene, siempre el que viene, sí. Mira, tú haces planes y Dios se carcajea. Yo prefiero ser gratamente sorprendida. ¿Villana, buena? Me gusta siempre el antagonista, como estos. El antagonismo es el verdadero ser humano, el otro es el ideal del ser humano, entonces me gusta más ser antagonista, sí. Sin embargo, se ha enfrentado a grandes retos. Uno de ellos lo ha sorteado a lo largo de su trayectoria. Mantener los pies en la tierra, no creerme cualquier tipo de adulación, porque eso pasa, adulan hasta la escoba que pasa, o sea, no creer en eso porque todo eso pasa. El actor siempre está empezando de cero, entonces no hay que creérsela, hay que creérsela, hay que tomar cada proyecto como si fuera el primero, cuestionarte igual que cuando empezabas. No perder esa frescura, si la pierdes mejor retírate y deja que alguien más lo haga. ¿En algún momento sí te llegó a pasar a lo mejor, no sé, cuando estabas a lo mejor en otra edad, en otra madurez? ¿Qué? A lo mejor, pues, se te tambaleara como el éxito, la fama. No, para nada, en primera nunca la he tenido porque no me gusta. O sea, a mí lo que me gusta es actuar. Y es muy bonito que el público te estime porque te ha visto muchos años trabajando y has movido algún tipo de emoción, eso es lo bonito. Pero no, no, si alguien está descalzo soy yo. Tengo un temperamento muy fuerte, tengo que estar descalza. Sería insoportable. Lo sabe, ¿no? Pues, miren, de una actriz grande vamos a pasar a otra igual de grande. Nos referimos a Leticia Guijara. Ella tiene dos premios, Ariel, y de repente... Sí, y de repente uno dice, ay, Leticia, Leticia, Leticia. Pues Charito de la de los Sánchez, que era también icónico su personaje, ella habla y también dice, a ver, yo soy una persona que es profesional, que soy exigente conmigo mismo y, por ende, yo exijo solamente trabajar con gente de mi nivel y creo que está totalmente de acuerdo. Muy bien. Con más de 35 años de trayectoria, Leticia Guijara reveló si acepta proyectos por el libreto o por el número de ceros en el cheque. Fíjate que yo toda mi vida he sido una actriz que se ha manejado por proyectos y afortunadamente he tenido suficiente trabajo como para tener un buen balance entre la parte económica, que es muy importante, por supuesto, tomarla en cuenta, pero sí, claramente fui una actriz joven muy exigente con lo que hacía y sería muy injusto ahora que ya recorrí tanto camino echarme para atrás, ¿no? Entonces, sigo siendo exigente, sigo queriendo contar historias que me interesen y trabajar con gente talentosa. Porque también la gente de repente no sabe y piensan que los actores todo el tiempo tienen trabajo y que nunca les falta, pero no, también es una carrera bien difícil que ahorita puedes tener y mañana a lo mejor te avientas varios meses sin trabajo. Totalmente y además justo por eso, de pronto tienes que apechugar, pagar la posibilidad de haber elegido, ¿no? Si eliges, sabes que también en algún momento, incluso de pronto hay como un poquito de mala onda con ciertos productores que cuando le dices que no a un proyecto de ellos, de pronto entre ellos dicen, ¡ay, no, no le llames! Porque a mí me dijo que no, este, no le gustan ese tipo de proyectos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, apechugar. Como dirían, los vetan. Exactamente, exacto, exacto. Y luego ni siquiera te enteras, ¿no? Porque no sabes por qué hubo ese tipo de situaciones. Es que hay que tener un nivel de profesionalismo y de exigencia, pero si la ciudad de Guijara quiere puro artista de su nivel, pues, va a estar sola, porque, o sea, tiene un nivel muy elevado, entonces tendrían que llamar a Jesús Ochoa, a Damián Alcázar, a los Bichir, para... Sí y no, porque ella lo que pide es gente profesional. Sí. Entonces, profesional, hay chavos que van saliendo del centro de actuación o de estudios y son profesionales, o sea, van con el guión, que es lo que ella quiere, ¿no? No todo chichareado, sino sí gente que se prepare, que les estén diciendo la escena y ellos nada más repiten y le imprimen intención, también hay que ser profesional para manejar el chicharo y tienen clases sobre eso. Es una técnica de televisión. Exactamente, entonces, digo, ahí lo que ella pide también es las historias y creo que hay cierto momento en tu carrera en la que puedes decidir qué historias te quiere decir o por cuáles no, y es muy válido. Para, y ahí va, que más eso es como la congruencia que ella quiere tener con lo que cree, con lo que piensa, con lo que siente, con lo que quiere actuar y, pues, no va a entrarle a cualquier cosa y está bien. Que yo siento que de repente, o sea, ya yéndome piquis, Pique, o sea, Payasito, Sangronzón, yo siento que de repente elevan el discurso. Porque, o sea, tampoco cuando llegaron con los Sánchez y le dijeron, toma Charito, ah, gran método. Pues no, Charito era divertida, era una novela para entretenerte nada más. ¿Qué son los Sánchez, hermano? Era una novela en donde estaba Luis Felipe Tobar en Televisión Azteca y era la novela, ¿te acuerdas que en Televisa hicieron una versión justo con Arad de la Torre, que era un personaje que no tenía dinero, le va al Cruz Azul y de repente tiene mucho dinero? Esa versión, la original, bueno, en México, era la de Luis Felipe Tobar y Charito era un personaje de Alcurnia, de mucho dinero. Oye, pero si estaba Luis Felipe Tobar y la ciudad Guijara, estaba a un buen nivel, ¿eh? Ah, no, sí, ellos sí, muy exitosa la novela. Pero vaya, tampoco la historia es que, ajá, no es Shakespeare. Pero también creo que llega un punto a la mejor, no sé si sea su caso, pero cuando ya puedes darte ese lujo de decir este sí, este no, a veces pues hay que chambearle, ¿verdad? Y hay que entrarle al cheque. O sea, pero bueno, qué bueno que ahorita ella puede decidir y decir qué es lo que quiere hacer. Que muy pocas veces en la vida se tiene esa posibilidad porque los tenemos que convertir en chambistas y tener 10 chambas para... Poder subsistir. Poder subsistir, ¿no? Cómo no. Entonces te pones, como dice Lalo, piqui y pues no comes. No, pues... Si usted piqui, no pica. Te pones, ¿no? Te pones, ¿no? Te pones, ¿no? Te pones? ¿Y si te pones?